Primero agradecer a la alcaldesa de Agriar de Campo esta acogida de este congreso que se desarrolla desde ayer, que fue presentado por la consejera de Educación y que hoy me corresponde a mí hacer una pequeña introducción en esta segunda sesión. Agradecer la presencia, por supuesto, de la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y presidenta de la Diputación de Valencia, la directora general, que ha sido la responsable de organizar este congreso y al resto de personas que nos acompañan. Es un congreso importante, se ha visto por el contenido, por la especialización y la trascendencia de los ponentes de ayer y también de los que van a formar parte de la sesión de hoy. Y es un congreso que no es aislado, forma parte de algo organizado, algo organizado que es la acción del gobierno de la Junta de Castilla y León para luchar en este reto demográfico en el que nos encontramos, Castilla y León, España y Europa. Y bueno, prueba de que Europa también lo está, que aquí hay un ponente de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo, porque la Comisión Europea y esta organización están preocupados también, porque es un problema que atenaza también a Francia, Alemania, a toda la Europa interior y a toda la España interior. En esa conceptuación y partiendo de que, bueno, pues hay una pérdida de población en España en general, porque se concentra la población y el incremento de población en el país se concentra en Madrid, en las costas y en las islas, pero el resto del territorio español tiene unas importantes pérdidas de población que han sido muy acusadas desde el año 2010 y que ha afectado también a Castilla y León de forma importante con una pérdida de mucha población de nuestra comunidad, que se ha invertido en el año 2022, donde a partir del 2022 hemos ganado población. Hemos ganado población fundamentalmente gracias al saldo migratorio positivo, donde desde el año, los últimos cinco años hemos incrementado en ese saldo migratorio, es decir, vienen más personas a Castilla y León de las que se van, estamos hablando de un saldo positivo de 52.000 personas en estos cinco años, que ha permitido compensar el saldo vegetativo negativo, porque nacen menos niños que personas fallecen. Ese saldo vegetativo negativo, que es común de todas las sociedades modernas, derivan primero de un extraordinario cuidado de nuestros mayores, que hace que la expectativa de vida en Castilla y León sea una de las más altas del mundo, junto con Japón, cerca de 84 años de expectativa de vida, 83,9. Eso genera, y eso es un motivo de alegría y de orgullo, que efectivamente cuidamos y seguiremos prestando las mayores atenciones a nuestras personas mayores para que sean cada vez más longevas. Pero en realidad eso es lo que ocasiona en ocasiones, y especialmente en las sociedades modernas en Europa y en España, y también en Castilla y León, es ese saldo vegetativo negativo, que se compensa afortunadamente con ese saldo migratorio positivo, y podemos decir que desde el año 22 hemos ganado en Castilla y León 13.000 personas, la población total de nuestra comunidad. Repito que frente a todo esto que hace el Gobierno de Castilla y León, trabaja muchos planos, trabaja en el plano institucional, hemos creado el Consejo de Dinamización Demográfica como órgano de participación social, para analizar las políticas que realizamos, y para examinar las nuevas que podrían ponerse en marcha. En el plano normativo estamos preparando esa ley de desarrollo poblacional y desarrollo rural, que presentaremos, ese anteproyecto que aprobaremos como proyecto de ley, presentaremos a las Cortes en los próximos meses. En el plano de la acción de Gobierno estamos con toda la política fiscal, que va a ser expuesta en este Congreso, que somos prácticamente la única comunidad autónoma que tiene una política fiscal específica para el desarrollo rural, una política fiscal diferenciada, que reclamamos de forma insistente al Gobierno de España, y que no acaba de plantear la importancia y la potencia fiscal que tiene los tributos que gestiona el Estado, el Gobierno de España. Y está en el plano inversor, ayer decía la consejera, cómo en el anexo que tenemos de inversiones de desarrollo rural y de compromiso rural en los presupuestos de la comunidad, pasamos de 1.700 y pico millones en el año 23 a más de 2.300 en el año 2024. Y es algo que puede haber todo el mundo, puede acudir al Boletín Oficial de Castilla y León y ver esos casi 700 proyectos de inversión, no hablamos de gasto corriente, sino proyectos de inversión, que son esos más de 2.300 millones dirigidos directa, indirectamente, pero muy directamente al desarrollo de la población, al desarrollo de nuestro medio rural. Y el cuarto plano en el que trabajamos es el estratégico, que es al que se refiere el Congreso en el que hoy estamos. Debemos reflexionar todos como sociedad, esto no es una cuestión solo de la Junta de Castilla y León, es una cuestión de los gobiernos y de la sociedad, de las empresas y de los ciudadanos, y de todo el entramado social que participa en la vida diaria de nuestra comunidad. Y en ese sentido, pues hemos planteado con las universidades públicas de Castilla y León, la elaboración de una estrategia, que en definitiva es un documento, una hoja de ruta que permite determinar a dónde hay que actuar. Esa estrategia que está siendo expuesta en este Congreso, es una estrategia, repito, elaborada de la mano de las cuatro universidades públicas, que encuentra distintos ejes en los que actuar. Primero, una gobernanza multinivel, hay que buscar la coordinación de todas las administraciones en la lucha contra la explotación. En segundo lugar, tratar de recuperar el valor que tiene el emprendimiento, el importante valor que tiene el emprendimiento en el medio rural, y aquí este Congreso está siendo un gran ejemplo de cómo grandes empresas medianas y pequeñas, y pequeños emprendedores se comprometen con el medio rural con éxito. También buscar la colaboración entre lo urbano y lo rural, no son dos mundos mirando uno a cada lado, tienen que interrelacionarse y crear sinergias entre ellos, y desde luego todo lo que se refiere al desarrollo de la actividad económica en el medio rural. Hablamos de unos ejes que se desarrollan en 12 actuaciones distintas, que están siendo explicadas en este Congreso, y que constituye un documento importante, que nos va a guiar en lo público y en lo privado y en lo público a todas las administraciones, y que además es un Congreso que es el tercero de un conjunto de ellos, el primero lo celebramos en Salamanca, en el año 2023, donde fueron analizadas las políticas públicas actuales, se hizo un examen de cuál es el resultado de las políticas actuales, la valoración y la evaluación de las políticas es muy importante, y donde vimos o tratamos las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de las acciones públicas. En Riello, aquí está su alcalde, en el año 2023 también celebramos uno, con los ayuntamientos, con los grupos de acción local, donde la sociedad y los pequeños municipios ponían de manifiesto su punto de vista, y en este tercero, aquí en Aguilar de Campo, pues completamos ese periplo de los tres congresos para ya la exposición final de esa estrategia y recoger todo lo que se está planteando, hablando y discutiendo en las distintas mesas y por los distintos expertos. Quiero agradecer de forma especial, por supuesto, al ayuntamiento y a su alcaldesa, la colaboración que ha tenido en un marco incomparable, no solo de lo que es Aguilar como Villa, sino de todas las instalaciones donde hemos desarrollado, estamos desarrollando el Congreso. Agradecer a todos los ponentes, aquí está la presidenta de la Diputación y la presidenta de la Federación Regional, pero muchos ponentes, mujeres y hombres expertos, incluido un ponente de la OCDE, donde pone de manifiesto cómo las políticas en Castilla y León van en el camino adecuado, y así ha sido elegida Castilla y León, con otras diez regiones en Europa, por la OCDE y por la Comisión Europea, para discutir cuáles son las políticas adecuadas para incentivar la población en Europa y para dónde tienen que encaminarse las políticas de construcción territorial en el futuro en Europa. Y sin duda ninguna, es un congreso magnífico, donde vamos a tener unos resultados, que es aprender y poder incluir en las políticas públicas aquello que se determina por la sociedad y por todos los intermitentes, que es lo adecuado. Agradecer a los medios de comunicación vuestra actuación, que le deis voz y que desde luego estéis siempre pendientes de todas las acciones públicas, porque en definitiva sois unos agentes más en la comunicación pública y en las políticas públicas que desarrollamos todas las administraciones. Gracias. 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 Gracias.